Armando Ahora Te ha sacado la suerte prácticamente conmigo Soy testigo Desde el camión desaparece Que Dios ilumine su camino Les dé mucha sabiduría Que pase lo que pase Siempre permanezca con Dios Que Dios ilumine su camino No sé si su mamá o su papá lo mandaron para que me escuille O de repente ella se sentía bien con nosotros No, pero esos momentos De felicidad que nosotros Vimos con Rueda y enamorado Los compartimos con Gaby Y ahora Nos toca compartir Esos momentos felices De ustedes Con nosotros Gaby Armando Les deseo muchas felicidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!